Daniel Ortiz Acevedo, secretario general del SUETAPI y Orlando López Reyes, representante del sindicato del organismo operador del servicio de limpia Ignacio Zaragoza, encararon a gritos al regidor priista Iván Galindo Castillejos para exigirle que saque las manos de la vida sindical del ayuntamiento, al asegurar que él se ha visto favorecido por el exlíder Israel Pacheco Velázquez, quien hasta el momento se encuentra en prisión. Justo cuando el regidor Galindo Castillejos iniciaba su mensaje hacia la prensa para advertir que no solaparía que falsos representantes vinieran a hacerse cargo del sindicato de trabajadores, además de hablar sobre el presunto recurso etiquetado para el incremento salarial 2012 y 2013 y evidenciar que la nueva dirigencia sindical está llena de irregularidades, Galindo, lucía levantando la mano de Israel Pacheco Velázquez y el expresidente municipal de Puebla, Enrique Dojer Guerrero, en un acto de campaña masivo del PRI. Próximamente daré a conocer cuáles son las irregularidades de esta nueva dirigencia sindical. Además mostraron un documento sellado que constaba que el 4 de septiembre del 2012, donde Iván Galindo se vio favorecido en un diplomado en comunicación y análisis político impartido por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con un valor de 3 mil pesos equivalente al 50% del costo total de dicho diplomado. En medio de la gresca, Iván Galindo intentaba defenderse. Próximamente, próximamente anunciaré, porque próximamente anunciaré, lamento, lamento que las cosas terminen en esta situación, no hay condiciones para realizar esta rueda de presa, pero mientras me permito, próximamente, próximamente la voy a conocer de manera oficial en un boletín de impostura, precisamente para desenmascarar todas las irregularidades que existen en este proceso. Mientras era encarado, Galindo Castillejos intentaba explicar ante la prensa que él fue el primer actor político de esta comuna en manifestar su respeto hacia la conformación de la nueva dirigencia sindical en el Ayuntamiento de Puebla. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.